Y procede entonces nuestro Señor a lamentarse por la ciudad de Jerusalén. El Señor había estado dispuesto a salvarla de la destrucción. Dice en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y lo quisiste. En otra ocasión, tiempo antes, años antes, porque ya estamos aquí en la última semana de vida de nuestro Señor. Más, dentro de dos días lo van a matar. Pero tres años antes, cuando él había iniciado su ministerio, habiéndose acercado a Jerusalén en otra ocasión, él había usado esas mismas palabras. Leamos, Lucas 13. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no existió. Repite las mismas palabras ahora, en Mateo 27, 23, mientras se despide definitivamente de un templo. Dios había buscado durante muchos años asegurarle el arrepentimiento de su pueblo, pero fue en vano. Jerusalén, como ciudad, representaba aquí a la nación de Israel en su conjunto. Jesús habría reunido al pueblo como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas en tiempo de peligro, pero Israel se negó. Jesús ve entonces con toda claridad que la mancha del asesinato permanece. Sabe que pronto va a morir y que en días por venir sus mensajeros serán perseguidos, maltratados, rechazados y asesinados. Aquí tenemos una tragedia. La nación que Dios escogió en su amor se volvió contra él y el día de ajustar cuentas había de llegar. Verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya no se la describía como la casa de Dios, sino que ahora es vuestra casa. La destrucción de Jerusalén sería la evidencia del rechazo de Dios a la nación física y la confirmación del establecimiento del nuevo reino espiritual de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando vino, lo sabemos muy bien, vino en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Los invito hermanos para mañana a otra lección más del día martes, el tercer día de la semana del pasión. Y vamos a hablar inicialmente de lo que el Señor ve en el templo. Ve a una viuda pobre, muy pobre, que lo único que tenía se lo ofrenda a Dios. Pero de ello hablaremos el día de mañana.